Ok, corazones, buenos días, buenos días, vamos a empezar hoy día nuestro tema de nuestra área de comunicación vamos a trabajar secuencia de imágenes secuencia temporal continuamos con nuestros objetivos identificar acciones situaciones y el tiempo de desarrollo reconocer términos de tiempo primero antes después al final explicar secuencia de imágenes por eso tenemos un reloj en nuestra pantalla porque nos vamos a enfocar en el tiempo para poder desarrollar nuestras secuencias de imágenes aquí tenemos un pequeño vídeo donde nos explica unas secuencias de diversos sucesos vamos a observar este pequeño vídeo Pablo se prepara un pan en la mesa está el pan Pablo toma el pan y el cuchillo después Pablo toma el pan y le coloca la mermelada finalmente Pablo se come su pan Cristian va al baño Cristian se baja el pantalón y se sube al baño Cristian toma el confort para limpiarse después se baja del baño y tira la cadena finalmente Cristian se lava las manos Lucas necesita su pasta y su cepilla Lucas necesita su pasta y su cepilla Lucas le coloca pasta al cepillo después Lucas se cepilla dos dientes finalmente Lucas se enjuaga excelente acá hemos visto secuencias de imágenes secuencias temporales guau qué importante es el tiempo verdad es muy importante para poder realizar diversas actividades ahora vamos a analizar unas actividades unas historias dice a ordenar la historia aquí tenemos a una niña que está en la playa yo sé que ustedes se han ido en la playa muchas veces y que les encanta armar sus castillos de harina verdad pues aquí tenemos una secuencia de imágenes que está desordenada vamos a colocar los números para ordenar esta secuencia que sucederá primero nosotros llegamos a la playa sacamos nuestros juguetes y nos vamos a la harina verdad eso es lo que sucede primero primero uno que sucede después vas armando poco a poco tu castillo de arena en esta historia vemos a la niña que ya colocó una bandera y está colocando la siguiente bandera es la escena número dos ya encontramos uno y dos cuál será la tercera parte de esta historia claro la niña está súper feliz terminó de construir su castillo de arena está recontra feliz esta es la imagen número tres de nuestra historia pero qué qué pasó al final en qué termina esta historia y el agua del mar salió un poco más afuera y mojó el castillo de arena y lo destruyó un poco esto sea esto sabe pasar a veces en el mar en la playa verdad entonces de esta forma corazones estamos ordenando nuestra historia estamos siguiendo una secuencia de imágenes una secuencia de tiempo verdad viendo qué es lo que sucede primero qué sucede después qué sucede al final vamos con otra historia identifiquemos esta secuencia acá tenemos a un niño le vamos a poner un nombre este niño se va a llamar carlos carlito se fue al parque a jugar a él le encanta mucho subirse a su resbalón entonces él lo primero que hace es subir a su resbalón con mucho cuidado él va subiendo a su resbalón qué sucede después él se sienta se acomoda muy bien para poder resbalarse poco a poco él se va resbalando hasta que al final él llega al piso esta es otra secuencia de imágenes continuamos vamos a identificar otro tipo de secuencias que tenemos aquí un huevito miren tenemos un huevito que nacen de los huevitos los corazones qué animalito hermoso nace de un huevito que puso mamá gallina ah claro nace un pollito entonces vamos a ver cuál es la secuencia mamá gallina pone el huevito lo empolla por un tiempo este huevito se va a partir un poco para que pueda nacer el pollito y al final miren qué hermoso nació nuestro pollito pero díganme podrá ser nuestra secuencia de esta forma primero nace el pollito se tapa el huevito y el huevito se vuelve a cerrar esto será posible no verdad claro que no esta secuencia no es la correcta primero no nace el huevo y después se cierra es al contrario ven que es importante la secuencia de tiempo porque si no esto sería un absurdo que ya hemos aprendido verdad corazones esto es un absurdo entonces no eso no es lo correcto es que primero la gallina pone un huevito lo empolla el huevito se va partiendo hasta que nace el pollito es muy importante entonces el tiempo nuestra secuencia de tiempo y podemos completar así nuestra secuencia de imágenes vamos a hacer otra secuencia de imágenes cuando tú juegas con tus bloques tienes tus bloques para armar tus torres para armar tus castillos primero está desarmado en tu caja en tu cajón está desarmado y poco a poco si quieres armar una torre vas colocando una ficha sobre la otra hasta que el final llegas a tener una torre poco a poco a poco vamos armando que sucede primero que sucede después que sucede al final entonces esta es nuestra secuencia de imágenes nuestra secuencia de tiempo ahora vamos a resolver unos ejercicios este ejercicio es una práctica esta práctica es sobre observación análisis descripción reconocimiento aquí tienes que observar muy bien a las personas que están en esta ficha de trabajo de tu libro es tu libro de habilidades comunicativas en la página 19 si en la página 19 que es lo que vas a hacer en esta página es vamos a observar y con nuestros plumones vamos a encerrar escucha atentamente con el plumón azul vas a encerrar a la profesora cuál de todas será esta de estas personas será la profesora búscala la encuentras y la encierras de azul a la profesora con el plumón verde con el plumón verde vas a buscar a la persona que tenga un polo amarillo dónde estará con el verde encierras a la persona que tenga un polo amarillo con el plumón rojo vas a encerrar a la persona que tiene una lonchera en su mano con el plumón rojo encierras a la persona que tiene una lonchera en su mano y por último con el plumón amarillo encierras al niño que está asustado hay un niño que está asustado lo encontraste muy bien bien entonces ya terminaste esta ficha de trabajo vamos a resolver la siguiente ficha de trabajo este es un cuentito que se llama el regreso de san al colegio desglosas esta página de tu libro y por la línea del medio lo doblas para poder leer la historia porque si no nuestra historia va a estar al revés el final va a ser el principio y el principio va a ser el final o la segunda parte entonces desglosamos esta ficha lo doblamos por la mitad y leemos la historia el regreso de san al colegio cuando hayamos terminado de leer la historia del regreso de san al colegio vamos a realizar esta ficha ordenamos las escenas del cuento qué sucede primero qué sucede después y qué sucede al final en el libro se encuentran los anexos anexo 1 recortas las imágenes y pegas en cada recuadro qué sucede en el cuento en la historia que acabas de leer junto con papá junto con mamá esta historia la vas a leer los anexos se encuentran en la parte final de tu libro anexo 1 recortas las tres imágenes y ordenas la historia qué sucedió primero qué sucedió segundo y qué sucedió al final vamos a hacer una secuencia de imágenes una secuencia temporal y con esto corazón terminaste de hacer tu trabajo del día de hoy muchísimas gracias preciosos no se olviden siempre que el tiempo es muy importante para poder desarrollar nuestras actividades qué hacemos primero qué hacemos después qué hacemos al final siempre manejemos bien nuestro tiempo hasta pronto corazones cuídense mucho y descante y ¡Gracias!